Me falta un tornillo, doctora. Pues está usted en el lugar adecuado. Cuéntemelo todo. No tengo ganas de nada. Me cuesta moverme. Es como si no tuviera... energía. Señor Frankenstein. ¡Seyr Frankenstein! Así es imposible ser una abominación como Dios manda. Ni puedo asustar a nadie, ni puedo enfrentarme a turbas. Es como si me faltara chispa. ¿Quiere que incendien molinos por usted? Sí, sí, sí. Pues esto lo arreglamos con una buena dosis de energía como esta. ¡Está viva! ¡Viva! Kernel. Las auténticas calabazas de Halloween. Entra en calabazashalloween.es y gana un viaje de miedo.